Nico, una metamorfo de una tribu bastalla perdida, es una astuta maga de daño de ráfaga con coloridos hechizos y magia primordial con la que se transforma en sus aliados. Aunque parezca inofensiva, no le quites la vista de encima. Con Nico, no todo es lo que parece. Bienvenidos a la presentación de Nico con el Profesor Rice. El daño principal de Nico es su Q, Estallido Floral, que vuelve a explotar si mata a un enemigo o inflige daño a un campeón o monstruo. Estalla hasta tres veces por lanzamiento. La E de Nico, Espiral Enredadiza, lanza una espiral mágica que daña e inmoviliza brevemente a los enemigos. El último enemigo queda inmovilizado más tiempo. Si Espiral Enredadiza alcanza al menos a dos enemigos, crecerá, será más rápida y su inmovilización durará más. Espiral Enredadiza y Estallido Floral infligen mucho daño juntas. Los enemigos que reciban los tres impactos sufrirán daño a todo color. ¡Siéntete mal! Estas dos habilidades crean un buen combo de mago explosivo, pero es en la pasiva donde todo cambia. Su pasiva ilusión de camaleón le permite adoptar el aspecto de un campeón aliado. Definitivamente no soy Nico. ¡Bip, bup! Nico es una persona metálica. ¡Cuad! Confunde a tus enemigos para que tomen malas decisiones, o usa la pasiva para escabullirte y tomarlos por sorpresa con el combo E más Q. ¡Santos ninjas! ¡Dos shens! ¡Cuidado! Al entrar en combate con campeones o al usar habilidades ofensivas, romperás la ilusión y pondrás el efecto en un largo enfriamiento. Pero antes de eso, Nico será indistinguible. Hasta copiará el alcance de ataque cuerpo a cuerpo. ¡Tú tranquila! ¡Nadie sospecha que eres Nico! Usa división de esencia para volverte invisible brevemente y enviar un clon de tu forma actual que correrá a donde le digas. ¡Funcionó! Es perfecto para jugar a las escondidas con enemigos desprevenidos. ¡Karma! ¿Karma? ¡Camaleón! División de esencia tiene una pasiva. Cada tercer ataque básico resuena con esencia espiritual para infligir daño adicional y aumentar brevemente la velocidad de Nico. Su definitiva es la prismática detonación silvestre. Nico carga esencia espiritual y salta para obtener un escudo y ralentizar a los enemigos cercanos. Luego libera su energía mágica para aturdir e infligir daño masivo. Con la ilusión de su pasiva, los aliados podrán ver la carga inicial de Nico, pero los enemigos no. Tu colorida emboscada les dará poco tiempo para reaccionar. ¡A eso llamo un camaleidoscopio! A Nico le encanta engañar y los ataques sorpresa. Perfecto para emboscar a enemigos vulnerables entre todo el caos. ¡Nico te lanza hechizos! ¡Shum! ¡Shum! Para la detonación silvestre perfecta, escabullete con ilusión de camaleón y engáñalos con división de esencia. ¡No sabrán ni cómo escapaste! Si quieres una maga explosiva con varios disfraces bajo la manga, Nico es para ti. Para más información de la camaleona curiosa, revisa los enlaces de abajo, si los encuentras. Pregunta, ¿cuál es el Graves real? ¿Cuál es el clon? ¿Y cuál es Nico? ¡Como una gata potés! ¡Rar!